Y si bien la ordenanza, toda la ordenanza está bien, porque obviamente yo participé en esto, así que sé que está bien, pero lo que no está bien precisamente, y hacemos mención a las buenas prácticas, es los 100 metros de exclusión. Esos 100 metros, es decir, no tapemos con el árbol el bosque. ¿Por qué? Porque 100 metros de exclusión va a perjudicar no solamente a la población, porque ¿quién va a hacer el saneamiento? Si es exclusión, no se va a poder colocar ningún producto, no se va a poder pulverizar ningún producto, lo que es igual, se va a llenar de yuyos, de malezas, de roedores, de basura, entonces estamos contaminando con esto al ambiente. ¿Tampoco se puede sembrar? Tampoco se puede sembrar, ¿por qué? Porque si nosotros sembramos, los bichos nos comen, o sea, el producto fitosanitario, precisamente el de banda verde, es precisamente para qué, para que los bichos, los insectos, no se coman el cultivo, o sea, es para darle sustentabilidad al producto, al cultivo. Entonces, si nosotros no podemos aplicar nada en 100 metros, ¿qué va a pasar? Todas las malezas van a ir creciendo, nadie se va a hacer cargo de las malezas, de los roedores, entonces esto no va a ser saneamiento, esto va a ser un impacto ambiental de pleno. ¿Estos son 100 metros cerca de una vivienda o alrededor de todo el campo? 100 metros de exclusión alrededor del predio. ¿Dónde está una casa, donde hay un casa, escuela o donde termina el pueblo? Por ejemplo, suponemos, sí, vos imaginate que en cada pueblo de campaña, que son creo que 12 o 14, va a haber 100 metros, un anillo, de 100 metros todo alrededor de yuyo, como lo dice la doctora, porque quién va a ser, o sea, la municipalidad no termina de arreglar bien los caminos y no cumple todo lo que puede porque no tiene presupuesto, no pretendamos que después nos va a venir a limpiar el campo. Así que cada productor tendría inutilizado un metro. O sea, a ver, vamos a hablar de números. En un lote que tenga mil metros por cien, son 10 hectáreas que te quedan vacías. Vos acá nomás cerquita, que son lotes chicos de 500 por 500, te quedan 5 hectáreas vacías. En 27 hectáreas te sacan 5, te están sacando prácticamente el 10%, no, el 20% de tu terreno, sacando. Y no hay nada, o sea, las entidades, la mesa de enlace de pregaminos, que trabajó siempre junto con Agrolimpio y demás, nos enteramos de casualidad dos horas antes que se trataba el proyecto. O sea, creo que lo más razonable hubiera sido que las entidades nos pasaran una semana antes del proyecto y digan, aunque lo hubiésemos rechazado, dicho, bueno, pero lo consultamos. Así no tuvimos ningún tipo de posibilidad. ¿Ustedes tienen pensado alguna propuesta alternativa? Y la propuesta nuestra, estamos casi de acuerdo con todo. Es lo que dice la doctora, el problema son los 100 metros, que en vez de beneficiar va a perjudicar. Después puede haber otras cosas, pero estamos dispuestos a ver que quede claro. Nosotros no nos oponemos a que haya que fumigar libremente, porque lo que se está haciendo es cuidar el ambiente, es cuidar la salud, nuestra propia salud. Si acá hay un producto, como lo dijo la doctora, si acá hay un producto que le hace mal a la salud del ser humano, que lo prohíban, listo, porque nosotros somos hombres humanos, nuestra familia va al campo, mis hijos, mis nietos van al campo. Entonces somos nosotros los principales, somos los que más tenemos, más cerca, lo que más queremos que esto esté reglamentado y que se cumpla. ¿Por qué creen que no lo llamaron? ¿Por un tema político? ¿Porque sabían que iban a decir que no? Yo no puedo opinar, pero no puedo opinar porque no tenemos certeza. Pero ellos hablan de que han hecho el quórum entre todos los bloques, menos dos concejales. Y yo, no sé, por abajo vos sabés que acá hay muchas tejas y manejes políticos, no sabemos, no podemos saber. Pero lo concreto es que a nadie ha sido consultado. ¿Van a hablar con Pacini? Está pedida la audiencia. Si nos va a recibir o no, no sé, pero la audiencia está pedida. Bueno, nosotros presentamos el anteproyecto el día 2 de agosto del 2013, o sea, no hace dos años que está en tratamiento. Se presentó en el 2013 este proyecto, solamente sobre las aplicaciones periurbanas. Y en agosto del 2010 presentamos la de el manejo responsable de los envases vacíos de los productos fitosanitarios. Tema que recién ahora se incorpora a través de la resolución 40 de la OPDS que precisamente regula el manejo responsable a través de los centros de acopio transitorio. Que está incluido. Pero vuelvo a repetir, buenas prácticas significa precisamente hacer producción. Es decir, buenas prácticas hacer producción responsable. Cuando hablamos de hacer producción responsable, no es precisamente hacer exclusión. O sea, que se entienda eso. Es decir, se puede hacer perfectamente. Es más, hay pautas recomendables del MINAGRE, del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Nación, que precisamente las pautas que recomiendan a través de estudios que se han realizado y de mucha biografía internacional. O sea, acá estamos apoyados en biografía. No hablamos por hablar, sino precisamente con la fundamentación que tenemos. Es que se puede hacer perfectamente a 100 metros con amortiguamiento, zona de amortiguamiento, no de exclusión. Amortiguamiento, donde sí, el ingeniero agrónomo se hace cargo, está ahí controlando. Y acá se necesita, son controles. En todo lo que es ambiente hay que controlar.